Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Luego de las declaraciones hechas por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, en el sentido de que podría conformarse un grupo especial de la policía para atender las manifestaciones, hoteleros, restauranteros y comerciantes confían en que sí se contengan las movilizaciones de los normalistas y otros grupos porque ello ha impactado en sus ventas. No sé si sería una buena propuesta, yo creo que lo importante aquí es que ellos deben de ver que nosotros como el Estado principalmente dependemos del turismo, que sí debemos de tener mucho, mucho, mucho en cuenta eso y darle la importancia que verdaderamente merece. Pues ojalá se lleve a cabo porque qué seguridad nos dan a nosotros como comensales, a nuestros clientes y simplemente a la ciudadanía. Cayó totalmente, manejábamos ya números rojos, que es problemático ya para nosotros, porque por ejemplo siendo restauranteros alimentos caducan y pues es pérdida para nosotros. Y es que aseguran que han tenido que cerrar hasta por tres horas, lo que les ocasiona pérdidas de hasta el 50% en sus ventas por cada día de manifestación. Pues estaría muy bien, pero que sí en realidad se cumpla porque hemos visto sobre todo aquí que cuando ya vienen ese tipo de marchas, ya los policías que están aquí se hacen a un lado y ya no tienen nada que ver con eso. Los entrevistados coincidieron en señalar que se requieren acciones permanentes en este tema. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.